Es el arma más poderosa que existe. ¡Activo la habilidad especial de Utopía! Es un vínculo indestructible. Podemos ganar esto, juntos. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Que nace entre dos verdaderos amigos. Eso, es por el lazo que existe entre Yuma y yo. Somos más fuertes que tú. ¡Yugioh! ¡Sexal! ¡Sólo de bueno! Domingo, 10.30 de la mañana. Por Cadena 3, Canal 28. La televisión más abierta que nunca. ¡Gracias!